Nunca te rindes, ¿no? Ya has conseguido lo que querías. Es como un sueño. Tener mi propia casa. No me gusta que nos estén mirando. No nos mira, nos protege. Es el sistema de seguridad. ¡Papá! Este sitio no me gusta. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Imagina que no estás solo. Que hay alguien más. Veo cosas que los demás no ves. ¡Para! Son malos. Y me dan miedo. Se están apoderando de nosotros. Y tus traidores. Visita mi canal. Eres como te gustó. Por favor, 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 por favor. Gracias por ver el video